¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres una sociópata? Actitud Fem Actitud Fem Actitud Fem 414 La pornografía Ahora es un delito Y se paga con cárcel Actitud Fem Actitud Fem 448 Mauricio Ophman Y Fernanda Castillo Revelan las razones Para no perderse Ya veremos Actitud Fem Actitud Fem 413 Ana Mena Revela su mejor truco Para ligar Actitud Fem Actitud Fem 221 Asesina seriales Con historias terroríficas Actitud Fem 345 Los mejores remedios caseros Para aliviar quemaduras De Sol Actitud Fem Actitud Fem 112 Esta imagen revelará Tu verdadera personalidad Actitud Fem Actitud Fem 335 Tiras para quitar puntos negros ¿Funcionan? Actitud Fem Actitud Fem 259 ¿Cómo organizar el refrigerador? Actitud Fem 654 Inventos creados por mujeres que cambiaron al mundo Actitud Fem 251 De Vicio Confiesa lo que más ama de sus fans mexicanas Actitud Fem Actitud Fem 26 Probando labiales de NYX Profesional Makeup Actitud Fem Actitud Fem 736 Almohadilla No solo es Marcela Cientos de mujeres desaparecen diariamente Actitud Fem Actitud Fem 627 ¿Quiénes son las mujeres del gabinete? Presidencial de AMLO Actitud Fem 455 Siguiente la cantautora mexicana Patti Cantú Que presentó la semana pasada un nuevo sencillo llamado Cuenta Pendiente de la mano de Alejandro Sanz Considero hoy que cantar con el artista madrileño es un sueño de la infancia cumplido Cantar con Alejandro representa un sueño de la infancia cumplido Ha sido siempre una inspiración y, cuando lo conocí, comprobé que la realidad puede suceder Superar a la ficción Señaló Cantú, Guadalajara, México, 1983, en una entrevista con Efe, días antes de continuar su gira 333 line tour por Estados Unidos La intérprete mexicana, que comenzó con seis años a componer canciones, consideró a Sanz un ser humano maravilloso, por el arte que tiene en las manos, en la voz y en la mente y por su conciencia social Más allá de un mentor, se ha convertido en un amigo al que mirar con los ojos bien abiertos para aprender al máximo Añadió la cantante, que ya había compartido con Sanz múltiples escenarios y actuado en el programa La Voz México en los últimos años Respecto al tema Cuenta Pendiente, explicó que es una canción que fusiona distintos elementos y sonidos como una manera de arriesgarse, de reinventarse, una capacidad que cree que es primordial en el momento en el que se encuentra de su carrera artística Estoy en un momento de cosecha después de mucho tiempo de estar aprendiendo como compositora, productora y de otros géneros, apuntó Tengo ganas y conocimiento para atreverme a mostrar diferentes virtudes Cantú atendió a Efe antes de iniciar parte de su gira en territorio estadounidense, que la llevará a actuar en la capital del país, Washington en la emblemática Nueva York en el conocido Festival Los Dades, que se celebrará en el estado de Wisconsin en septiembre La artista destacó el cariño que recibe de la comunidad hispana de Estados Unidos a través de sus plataformas digitales y redes sociales y dijo estar muy contenta de poder ofrecerles ahora varios conciertos en vivo En el plano de la composición musical, su evolución le ha llevado a la búsqueda de la igualdad en sus letras no solo para la mujer sino para las comunidades que son minorías o incomprendidas Estamos en un mundo que ha avanzado tanto en numerosas cuestiones y en otras parece que se haya quedado en el mismo lugar temporal Sin embargo, las experiencias personales y el amor continúan formando parte de sus fuentes inspiradoras como lo demuestra Cuervo, una de las canciones del último álbum de Cantú, Almoadilla 333, publicado en mayo de este año Temas como Cuervo, que son reales Me hacen sentir algo extra en la canción que estoy componiendo, agregó la cantante sobre el tema que trata sobre una relación personal en la que una de las partes implicadas intenta, sin éxito, mejorar a la otra persona En el álbum Almoadilla 333 participan Alejandro Sanz, los italianos Andrea Bocelli y Laura Pausini el cantautor argentino Luciano Pereira y Jung, compositor para intérpretes como Malume y Tito el Bambino Es importante que la gente se acerque a la música que estamos creando En un mismo escenario se pueden mostrar diferentes tipos de música, desde R&B, baladas o canciones urbanas siempre que estén hechas con amor Justificó Cantú, que está considerada como una de las mejores artistas del panorama mexicano Más noticias en MSN y Alejandro Sanz Ultima el primer sencillo de su duodécimo disco Más noticias en MSN y Alejandro Sanz Ultima el primer sencillo de su duodécimen